Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a serenitymarkets.com, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre en Wall Street de la sesión de hoy lunes 31 de enero. Empezamos a grabar a las 21.46 y a estas horas pues tenemos que las ganancias en Wall Street han aumentado respecto a donde estaban a la hora del cierre europeo. De hecho en este momento hay tanta fuerza que se está tocando el máximo del día, tanto en el S&P 500 como en el Nasdaq. También el Russell de pequeñas compañías sube con mucha fuerza. Hay que reconocer que los cuantitativos están advirtiendo que se han visto muchos rebalanceos de fin de mes compradores. Al final acertaron los bancos grandes que nos estaban advirtiendo que este rebalanceo de fin de mes venía francamente fuerte y tanto el viernes como hoy pues se han visto muchos de estos rebalanceos. Ya mañana pues no podremos contar con este factor favorable. Pero de momento la subida es realmente muy importante, sobre todo en el Nasdaq, más 2,89% es mucha subida. En divisas tenemos al dólar que se está cayendo a plomo contra todo, menos 0,82% contra el euro, menos 0,54% contra la libra. Da la sensación que aquí también están primando los rebalanceos de fin de mes. En Forex son todos los meses muy intensos. Es un mercado que mueve mucho volumen y basta que en el mes pues haya habido un movimiento importante en alguna dirección, como en este caso ha sido pues un movimiento a la baja, bastante sostenido del euro contra el dólar, pues se producen enseguida estos rebalanceos. En cualquier caso, atención a la figura técnica que está formando el euro contra el dólar porque podría ser una estrella del amanecer en gráfico diario de aquella manera. Un poco irregular, las velas de la estrella no son excesivamente grandes, pero es una figura bastante similar. Una ruptura de este nivel de resistencias pegado a la zona del máximo de la estrella en 1,1276 podría confirmar la figura técnica que es bastante interesante. Los bonos americanos están consiguiendo aguantar sin excesivas caídas a pesar de que los bonos europeos han bajado mucho por ese dato malo de inflación en Alemania, pero los bonos americanos han aguantado. Ojo al Nasdaq que está ya superando el 3% de subida. Realmente muy buen registro que está teniendo hoy el Nasdaq con ese 3,12%, nada menos. El oro está subiendo 0,73 y el petróleo sube 1,67%. Hemos tenido nuevas declaraciones de Bostik de la Reserva Federal intentando matizar un poco lo que ha dicho esta noche porque esta noche ha sido más agresivo. Parecía que había dejado la puerta abierta a 50 puntos básicos en marzo de subida, pero al final no está muy claro lo que piensa porque ahora ha dicho lo contrario, que eso no es algo seguro y que va a depender de la inflación. Hay que recordar que desde 1990 la Reserva Federal nunca sube 50 puntos básicos en el primer día del ciclo de subidas, que sería en este caso en marzo. Seguimos recordando que los mercados oscuros han vuelto a dar la pista buena, siempre son la pista buena, nos advirtieron de esa divergencia bajista máxima en días anteriores y al final la divergencia perdón, la divergencia alcista máxima con un volumen comprador notable mientras que el mercado estaba bajando y al final pues esa divergencia máxima ha generado este subidón. Luego de nuevo los mercados oscuros han dado la pista buena. Tendremos que estar muy atentos porque ahí en el silencio de esos mercados es donde parece que se están cociendo las cosas que no se ven a simple vista porque insisto en todos estos días que parecía que se iba a caer el mundo en los mercados oscuros no paraba de subir el volumen. Así que mañana estaremos atentos a ver qué ha podido pasar. Muchos comentarios a lo largo de la tarde por las dos recomendaciones opuestas que han dado dos grandes bancos de inversión. Por un lado JP Morgan, Kolanovich ha vuelto a ser bastante alcista, ha dicho que el mínimo puede que ya lo hayamos visto, que todo es bastante favorable, mientras que Morgan Stanley pues también muchos comentarios durante la tarde porque ha dicho todo lo contrario. En suma JP Morgan recomienda comprar en las caídas y Morgan Stanley recomienda vender en las subidas y digo yo que por qué no tomamos a los dos y vendemos en las subidas y compramos en las caídas que sean bastante fuertes a zonas de soportes importantes y demás una vez que se empiecen a producir figuras de vuelta ¿no? Porque es que tiene toda la pinta y vuelvo a repetir, a mí es que me da esa sensación que este va a ser un año de traders y no de inversores, es decir un año de entrar y salir varias veces en el año intentando comprar bajo y vender en cuanto llega a resistencia porque las perspectivas de subida así por inversión pasiva de comprar y esperar de aquí a finales de año pues no parecen muy muy alagüeñas que digamos. Bueno y me dejo para el último lo más importante del día, el tema técnico. Se confirmó definitivamente la famosa pinbar, o sea totalmente confirmada, la famosa pinbar que tenía pendiente la confirmación desde hace cuatro días ya se ha roto ese máximo de manera contundente y además se ha metido el SP500 de nuevo dentro de la media de 200. Esto es muy buena señal porque cuando esto pasa y se mete tan rápido suele ser muy favorable porque cuando de verdad hay problemas como le pasó al Russell, que ya lo hemos mostrado en días anteriores pero lo vamos a volver a repasar, hace esto. No puede, no puede, no puede, no puede, no puede, no puede, pero en esta ocasión, y al final se cae, pero en esta ocasión el SP500 sí que lo ha hecho. Entonces, ¿qué tenemos que ver ahora? Pues los retrocesos de Fibonacci. Ya se ha completado prácticamente el retroceso del 50% y como mínimo en esta subida pues tenemos que esperar un 61,8% técnicamente hablando, luego ahora lo que quieras, un 61,8% que nos llevaría al 4585, es decir, pues como un 2% más de proyección hacia arriba del nivel actual o incluso podría sobrepasar un poco el 61,8% y llegar a la media de 50% que estaría en 4616. Evidentemente, antes resistencia en la media de 100% que es un nivel que también tiene en Jundia, pero esta ruptura es bastante importante y le da posibilidades de llegar aquí. Todo este escenario quedaría invalidado si se vuelve a meter otra vez por debajo de la media de 200%, mientras aguante tiene mucha proyección de rebote. No estamos muy seguros de que este rebote sea el definitivo, ya lo hemos comentado antes, que esto puede ser 1 o 2 y luego un 3 proyectado desde donde llegue con el mismo tamaño de 1 como poco, lo que nos podría llevar cerca de 4.000. No se puede descartar en absoluto, el ambiente sigue siendo bastante hostil, pero este año hay que jugar a esto, a las subidas, a las bajadas e ir moviéndose un poco entre las líneas. El Nasdaq pronto se va a encontrar con un nivel que seguramente le va a frenar, casi seguro, que es el de la media de 200, que lo tiene aquí, tiene mucho mérito tras esta caída tan fuerte y alejarse mucho de la media de 200, como se vuelve a acercar a ella. El poder de actuar como imanes que tienen estos niveles es extraordinario y yo me imagino que cuando llegue a su altura, en el entorno del 15.030, 15.045, pues va a tener problemas para pasar. Al SP500 le ha costado, al sexto día es cuando ha conseguido pasar, acosó a la media de 200 durante 1, 2, 3, 4, 5 jornadas ahí, que el máximo del día siempre estaba pegado o muy cerca de la media de 200 hasta que ha conseguido pasar. Así que lo normal, pues es que algo parecido pase con el Nasdaq. Y poco más por hoy. Vamos a ver qué pasa mañana con estas rupturas técnicas interesantes y con esa resistencia que tiene demasiado cerca ya el Nasdaq. Si se frena el Nasdaq puede frenar también al SP500 un poco. Ese nivel es que es muy difícil de pasar a la primera, el de la media de 200 del Nasdaq. Y lo vamos a dejar aquí, pues ya falta de tres minutos para cerrar nada más, con más un 83% en el SP500, más 3.20 en el Nasdaq y más 2.89 en el Russell de pequeñas compañías. Recordarles, lo digo con un poquito de pena, la verdad, porque este era un vídeo bastante entrañable a estas horas de la noche, ¿no? Es como un programa de radio de esos nocturnos tan bonitos. Se ven las cosas más tranquilas. Pero bueno, ya saben que me jubilo, me casi jubilo del tema de la información y a partir ya de mañana pues ya se ocuparán otros compañeros de este cierre de Estados Unidos. Y yo ya solo voy a dedicarme al vídeo de apertura de Europa, el vídeo de cierre de Europa y el vídeo de los sábados. Más algún paper que otro, si suelto, que puedo comentar. Pero nada más, ya me retiro del tema de la información y también del tema de la formación. Ya lo comenté en el vídeo de las cuatro claves de la semana ampliamente. No voy a darles el tostón ahora otra vez. Así que, pues bueno, me despido de estos vídeos, ya digo, un poco entrañables, ¿no? Que teníamos a estas horas de la noche. Pero bueno, da igual. Mañana seguimos juntos y les espero, pues como siempre, ya de manera indefinida, a las ocho y media de la mañana aproximadamente para hablar de la apertura europea y cómo se tome Europa, pues este subidón que estamos teniendo ahora. Es de suponer que bastante bien, porque el futuro del DAX a estas horas está ganando el 1,6%. Muy buenas noches y nos vemos mañana por la mañana. Que descansen.